con el detrás de escena de la separación de Wanda Nara y de Mauro Icardi. Me tomé unas horitas para averiguar bien lo que ocurre entre Wanda y Mauro. Ella le ha confirmado, cuando digo ella me refiero a Wanda Nara, le ha confirmado a Luis Ventura, a nuestro colega, a nuestro amigo Luis Ventura, su separación. Voy a sacar la gorra, me voy a poner un poquito más serio, porque es fuerte todo lo que hay que contar. Me voy a poner un poquito más serio. Ahí estamos. A ver, me tomé unas horas para averiguar bien. Me tomé unas horas para averiguar bien, bueno, finalmente qué es lo que pasa, si hay divorcio, si no hay divorcio. Ella le confirma su separación a Luis Ventura, pero falta el detalle de todo lo que te voy a dar ahora. Acá, indudablemente, hay cosas que faltan saberse, que son claves, les diría, para entender un poquito el cuadro de situación de Wanda y de Mauro Icardi hoy, a esta hora. Wanda y Mauro vienen teniendo una crisis hace bastante tiempo. Primero arrancó por ahí. La decisión de separarse es una decisión meditada, hablada, no es de un día para el otro, no es por una calentura, no es por un enojo de Mauro con Wanda Nara por el tema elegante. Es más profundo. Digo esto porque el enojo de Icardi con Wanda sobre elegante está. Que esa es otra información que te la estoy dando. Hay un enojo fuerte. Que viene hace rato, hace rato que viene el tema con elegante. ¿No? Me quedo porque acá me cuentan algo más que después lo vamos a chequear. Nada fue lo mismo entre Wanda y Mauro Icardi desde que ocurrió aquella situación con la China Suárez. Yo de eso acá te lo dije siempre desde el primer momento, que cuando pasó aquello, se cortó algo. Que nunca más se pudo volver a curar, a sanar. Y voy a contarte un dato en medio de todo esto, que ya lo puedo decir, porque tenemos el tema en agenda. Toma nota. A mí el 12 de junio pasado, hace muy poquito tiempo, me dieron la información. Cuando te digo me dieron la información, te hablo del círculo íntimo de Wanda. Wanda, íntimo de Wanda. Y obviamente íntimo de Wanda y Icardi, ¿no? Información que en su momento provenía desde el exterior. La información era que estaban separados. Esto fue el 12 de junio, que yo lo sé esto. Pasa que hay mucho trabajo detrás de una información. Pero como el tema ya se instaló, cuento lo que yo sé. El 12 de junio a mí me llegó la información del círculo íntimo de Wanda y de Mauro, que estaban separados. Pregunté. Me dijeron, espera. Porque hay cosas que faltan resolver. Cuando te digo que me llegó esa data, me llegó de primera mano. Bueno, pero hay más datos. Hay más cosas que te voy a contar ahora. A mí me cuentan que Wanda y Mauro, en aquel 12 de junio pasado, no querían hacer pública la ruptura hasta que lleguen a Buenos Aires. Los dos estaban en Europa. Los dos estaban trabajando así. No querían que se sepa la separación en aquel momento. Ellos tenían que hacer, me contaban, personas allegadas a ellas, algunas publicidades juntos. Y Wanda no quería decir nada hasta que eso se haga. ¿Qué pasa? Wanda y Mauro llegan juntos a Argentina, llegan juntos a Buenos Aires. Hicieron lo que tenían que hacer. Trabajos, publicidades y demás. Y antes que él se vuelva a Turquía, dejan trascender esto. La verdad es que nadie puede decirme que esto yo no lo sabía antes porque tengo las capturas, tengo absolutamente todo. Que no tengo problema en mostrar las capturas, pero no hay que matar al mensajero, ¿no? Hay que cuidar la fuente. Háblese del periodismo. Así que no lo voy a hacer eso, obviamente. Como jamás, como jamás hice, ¿no? Lo que también ocurre acá, me dicen, porque mucha gente también me pregunta si esto es definitivo. Yo creo que hoy es definitivo esto. La misma Wanda confirma su separación. Y además, un dato no menor, es que en medio de todo esto, Wanda se va a instalar en Argentina durante varios meses, ¿no? Porque va a grabar Bake Off. Y Cardi estará en Turquía, estará en Estambul, entrenando para el Galatasaray, muy lejos. Y me da la sensación que en medio de este panorama que te estoy contando, no hay lugar para una reconciliación. Pero uno en una pareja nunca sabe. Y además tratándose de Wanda y de Mauro y Cardi. Esa es la información que tengo a esta hora. Que no hay divorcio. Creo que Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda, lo ha confirmado a los colegas de Ciudad en las últimas horas. Pero esa es la información que tengo para aportar. Donde sumé varias cosas. Te sumé una fecha, donde yo ya sabía que estaban separados. Te sumé tema publicitario y demás. ¿Por qué Wanda y Mauro no lo querían hacer público esto? Pregunté también si todo esto es una movida de prensa por el tema de las publicidades juntos y demás. A mí me dicen que no, que están separados. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Porque un día todo esto es un año, ¿no? Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Por otro lado, yo el otro día te conté...